Hola, mi nombre es Tony y estamos en la zapatería El Gato con Botas, estamos en Icó, de Los Vinos, en la calle San Sebastián número 10 y pues eso, arreglamos zapatos, bolsos y todo lo que tengas por ahí que esté estropeado. También vendemos artesanía, complementos de piel hechos a mal y nada, lo que se les expresa, por aquí estamos. Un saludo a todos los participantes de Isla de Visión y con corazón. Hola, soy Carmuchis, propietaria del restaurante El Rincón en Icó, de Los Vinos, en carretera de Lamparo, 190. Nuestro número de teléfono es el 922-811-994. Tenemos a disposición de nuestros clientes, cuatro salones para todo tipo de eventos. Quiero aprovechar la ocasión que me brinda Isla Visión para desearles muchísima suerte. Hola, mi nombre es Bea, soy la propietaria de Modas Bea. Nuestra tienda está en calle Silos número 5, nuestro teléfono el 84-1181. Estamos en la caleta de Interián, en el municipio de Los Silos y principalmente nos dedicamos a textil y calzado, aunque también tenemos librería, juguetería, artículos Disney. Bueno, tenemos mucha variedad de artículos, trabajamos todos los días de la semana, menos los sábados y estamos también los domingos de 8 a 12. Un saludo y mucha suerte para los finalistas de Isla Visión.